Bueno amigos, gracias por esperarnos, por sus pantallas de televisión y seguimos conversando con nuestro amigo, el director de televisión el cineasta, el periodista de profesión, Sergio Risenberg Haciendo con nuestro recuerdo Sergio, ¿tú crees que de alguna manera los grandes recursos que se ocupaban para traer grandes artistas al festival de este certamen tan importante internacional hoy día los recursos son los mismos o son más? Están viniendo las mismas figuras, es cosa de saber elegir y contratar con tiempo en el club de este año hay figuras importantes o sea, tener a Ricky Martin, estamos hablando de ligas mayores tener a Tom Jones son ligas mayores, tener a Brian Adams son ligas mayores y abrir el festival con un grupo como Mayumanara es simplemente un homenaje a la gente porque realmente se trata de un grupo tremendamente talentoso ojalá puedan lucir en la Quinta Vergara, en el tiempo que les asignen con todo el sorprendedor de espectáculo que yo vi lo vi en el Caupolicán y cuando vinieron en una gira chive realmente fuera de nivel bueno, estamos viendo ahora que... y viene el grano de Torroja, que maldereal bueno, estamos viendo entonces que a lo mejor este programa va a tener que pagar y viene Fito Páez vamos a tener que pagar este programa y viene el amaldero olivarido al jurado, que más quieres te estás poniendo muy salamero o sea, en alguna manera... no estoy poniendo salamero esperemos que... esperemos que... esperemos que... esperemos que... esperemos que... esperemos que el segundo salga con el tercer programa ... con la cosa que yo diga... que no acabe... jajaja cuando acabamos de hacer la pregunta, ¿cá Yin? que podamos hacer el programa... jajaja Ahora, si paramos los fenografios, yo creo que... ¿Qué vamos a fisicar entonces y en el fondo todo esto que nos estáis cortando bueno?